En esta ocasión hemos presentado como proyecto intercátedras con la Cátedra de Alemán, de Literatura Francesa, Literatura Inglesa y Lengua Española, el abordaje de la novela gráfica y para eso hemos decidido trabajar con las obras de una joven autora local, Nacha Wollenweider, que ha editado recientemente una novela gráfica. Ese material es trabajado en las aulas y luego vamos a hacer un espacio donde se reunirán nuestros alumnos más la gente interesada de la comunidad para dialogar sobre este tipo de escritura y en este caso específicamente los diarios de viajes con estilo de novela gráfica.